vamos a hacer un trabajo un poco más artístico y con tipografía lo que acabo de darles son las herramientas que se utilizan las herramientas de texto comandos de texto opciones de texto para hacer una diagramación trabajo de texto completo pero realmente cuando hacemos un trabajo artístico con letras es un poco más suelto más diseño gráfico de trabajar con figuras por supuesto con una tipografía convertida a online digamos que tenemos un título y que sea lo ponemos tenemos ya un texto y podría ponerlo en letras three doors down pero me da mejor espacio y como va a ser más artístico digamos de diseño para mí será mejor que voy a hacer con esa letra es una letra muy básica por defecto medio media pero pero dependiendo del concepto que yo tenga para este arte mi tipografía debe cambiar debe cambiar como les dije y uno de los compañeros dijo no hay que usar más de dos tipografías para el mismo arte a lo más tres si es muy necesario todavía no tengo elegido tipografía porque debo observar cuál es el concepto que voy a trabajar pero lo primero es tener una idea de lo que voy a hacer y para esto siempre se necesitan dos instrumentos muy caros que se llaman lápiz y papel carísimos y difíciles de conseguir que sirven para hacer bocetos sketches uñas rápidas que no se le va a ir ni 30 segundos haciéndolos para tener la idea qué para esto y tener la idea uno debe tener conceptos de comunicación visual muy muy claro muy claro ustedes le hablaron de estructura le hablaron del módulo el módulo depende de la estructura va a colocar en la estructura y así la estructura si es por ejemplo una radiación cada módulo va a ir reduciendo su espacio ampliando su espacio su tamaño etcétera eso lo que llama gradación verdad entre muchísimas otras cosas podemos usar estructuras simples estructuras complejas y también estructuras combinadas es decir por ejemplo una gradación con una radiación y nos va a dar como resultado un diseño en este caso los módulos no serán bolitas serán letras pero antes de uno pensar en las letras en este tipo de arte que yo quiero que hagamos solamente se va a depender de tipografía no se va a depender de ningún tipo de imagen icono ilustración o fotografía el concepto completo va a estar dependiendo de tipografía digamos si es un concierto de heavy metal más o menos qué tipografía ustedes se imaginan dígame bordes puntiagudos no es una familia pero está bien digamos que una gótica eso es una familia una tipografía gótica que está entre las antiguas o bueno precisamente las creo que está entre la desrotulación pero en fin una gótica le caerá bien en lo que más se usa para los heavy metal pero también puede ser una tipografía por una grotesca con aspecto metálico también que podría ser pero si la que más le cae es una y más mientras más satánicos son una gótica verdad también la meta exactamente y eso depende por supuesto ya ver si es cualquier otro concepto por ejemplo de diseño gráfico será una tipografía palo seco o una tipografía moderna muy moderna la moderna no quiere decir nada sino hay que estudiar el concepto pues podría caber una grotesca etcétera chévere pero primero es la estructura antes de hacer una estructura lo más importante es el punto dorado punto focal de la composición es decir si yo voy a hacer un arte lo que sea como un cartel no es lo mismo que hacer un brochure un brochure no lo tiene al frente y es para informar tú te tomas tu tiempo leyendo pero un cartel no un cartel es para verlo a la distancia y para impresionar cada distancia es decir en un brochure uno empieza a leer desde arriba desde la izquierda pero en un cartel no es así incluso no debe ser así porque en todo lo que es visual el elemento primordial que está cerca de los centros es decir en los puntos dorados en el punto focal o sea no debe empezar los títulos por arriba o la ilustración estar por arriba ok eso va a depender porque cuando ustedes miran y esto fuera del vídeo lo podría acortar yo estoy mirando ese joven muy fijamente yo lo estoy enfocando a él ok por ejemplo que sea enfocar si yo pongo ese dedo ahí yo no estoy enfocando el dedo yo estoy viéndolo a él pero el dedo noto que se pone nublado que se pone borroso que se desempoca pero si trato de enfocar mi dedo ya mi dedo lo veo más claramente pero todo lo que está atrás incluso a él se me desempoca eso es enfocado ahora yo estoy enfocando mi foco visual es el jesús verdad pero noto que kevin está por detrás está casi al mismo enfoque pero un poquito borroso porque estoy enfocándote como quiera y noto muy claramente que kevin tiene una camisa roja con letras blancas con pantalón jean y ténis negro con blanco pero noto que nicole está un poco más al lado pero casi no la veo no sé si tiene un relente puesto que lo que está quitando porque se está desenfocando cada vez que trato sin desenfocar a él todo se me va viendo más borroso porque los ojos se enfocan hacia el centro y con que ustedes miran un cartel hacia dónde entonces por eso los elementos importantes no pueden estar en las periferias del diseño tienen que estar cerca de los centros en donde están los puntos dorados para colmo en la cara donde están los ojos aquí aquí en los centros en los puntos dorados de la cara los puntos dorados están muy relacionados con la regla de los tercios vamos a hacer regla de los tercios le voy a colocar dos líneas guías dividiendo el formato en tres lo podría medir recuerden que mide cuánto que mide el pi 1.62 ok entonces dos guías verticales las intersecciones son el punto dorado es decir que esa información podría estar o aquí o podría estar aquí o podría estar aquí abarcando el mayor espacio lo importante es que eso sea lo de mayor énfasis eso es el segundo punto que puedo decir de la construcción el énfasis o sea qué tan grande va a ser o qué tanto contraste va a ser qué tanto va a abarcar en la composición ¿ok? es decir debe ser lo primero que vea aunque no teme y no tiene que estar arriba puede estar abajo pero lo más fácil para hacer el énfasis la parte más fácil es por tamaño pero también hay énfasis por color es decir tengo un fondo negro la información es en blanca pero el título está en rojo y con otra en blanco ¿verdad? es diferente ¿cómo se le llama eso? una anomalía la anomalía es otra forma de hacer énfasis también otra forma el contraste contraste ¿qué es? que esté rojo y que el fondo esté en amarillo claro no amarillo puro porque el contraste ahí es muy fuerte ¿ok? contraste o que yo ponga un gris 80 y lo ponga en un fondo gris 70 hay contraste ¿verdad? ¿con gancho? sí no eso no va a ser contraste para nada se va a perder porque es el mismo gris casi exactamente o que lo ponga con un verde oscuro en un azul oscuro no hace contraste ok ese es el asunto también puede ser por aislamiento es decir todo está junto y de repente es un espacio vacío y el título solito lo primero que uno va a ver es el título porque está solo hay una anomalía en ese sentido bien entonces déjame tratar de elegir algún tipo de letra antes de seguir con la estructura porque no ha acabado no es estructurado en mi boceto que tengo como 5, 6, 7 bocetos diferentes para que lo veas digamos así vamos a ver qué tipo de letra me conviene más o menos aquí para lo más fácil es ponerle la letra que que dijo que si la gótica que tengo una gótica por ahí pero yo lo que quiero es hacer algún diseño genérico en el cual ustedes pueden tener la idea de hacer lo que se le pida porque puede ser que si le hago el gótico ustedes nada más sepan hacer entonces un cartel gótico exactamente entonces voy a buscar alguna otra opción déjame ver este no se ve muy juguetón ok esta se ve bastante no no tanto flow ok esta si me gusta ok monserrat está bien para algo voy a hacer por ejemplo puedo hacer un ejemplo de lo que se hace voy a convertir la outline ya ahí salgo del problema ¿verdad? salgo del problema de que me va a cambiar el tiburro cuando le mande la tarea el profesor ¿verdad? entonces sobre la estructura también es indispensable dejar los mismos espacios si dejo el mismo espacio de un lado lo dejo del otro si dejo un espacio arriba lo dejo abajo equilibrar sobre todo cuando me dieron diseño de carteles en la universidad mi profesor me enseñó desde el principio quien era Pied Mondrian algunos le han hablado de Pied Mondrian ¿verdad? ok Pied Mondrian es un artista abstracto que trabajaba y es como quien dice de donde todo lo que se trabajó como estructura del siglo XX no importa si es para diseño industrial si es para arquitectura para decoración de interiores diseño de interiores también para diseño gráfico se sigue utilizando su estructura esto es Pied Mondrian eso solamente lo importante de ese trabajo es la estructura no que esté lindo de que ese disparate tan fácil todos los periódicos están estructurados a través de una rejilla como la de Pied Mondrian tan fácil como ustedes lo ven o como lo pudieran ver la foto del titular el encabezado las columnas con las fotos y los cuadros blancos son el texto ¿ya? ¿ya? cuando le toca hacer su portada en desktop avanzado busquen algo que puedan basar en Pied Mondrian por ejemplo esto que yo si hay imagínense Michael Jackson bailando ahí en el cuadro rojo hasta abajo esa columna ahí fecha hora lugar etcétera en esa caja de texto aquí la participación de fulanito de tal y acá abajo invita tal acá ve y cada línea negra es la línea guía que me dice hasta donde va a ir ese texto hasta donde lo voy a alinear nítido ya vamos a tratar de hacer algo con esto voy a tratar de hacer un par de diseños con cierta diferencia por ejemplo déjame cortar cortar esto y hacer un nuevo layer para simplemente bloquear esas guías sin nada más usarlas de forma suelta ok yo puedo lograr que ese texto me abarque más espacio porque creo que primero quiero que me imparte el título en vez de ser una ilustración de lo que hace Fantasma o del grupo en este caso de Three Doors Down yo no puedo utilizar foto ni ilustración ni icono entonces que voy a hacer le voy a poner con muchísimo más énfasis como yo puedo usar yo no tengo que tenerlo con una sola línea yo puedo hacer esto puedo hacerlo en dos líneas Doors Down y ahora puedo tener entonces que el título abarque mucho más en el punto que se llama El Isla y Doors Down estoy casi acabando ya solamente entonces distribuir las informaciones puedo hacer más cosas puedo hacer esto depende de lo que ustedes hayan concebido en su diseño D con D y el T más grande exacto puede ser si tengo texto puedo hacerlo entre líneas de texto si fue del 3 digo 3 y ahí vuelvo entonces a redimensionar y alineas etcétera etcétera ¿le gusta Mike? vamos a dejarlo ahí cool ok vamos a ver lo tenemos por ahí entonces si este título está ahí entonces déjame tratar de hacer una medición que hay de aquí para arriba debo tener un espacio el cual debo medir también de aquí para abajo para poder distribuir también mis otras informaciones por ejemplo ¿qué información necesito? la mejor dirección que presenta free free don't count ¿no? 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 algo que amoriza siempre que trae la gente dura sí ahí 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 live concert yo puedo dejarlo así centralizado fíjense que la composición se está viendo simétrica en el sentido de la composición simétrica también puedo tener muchísimas más variedades o sea simétrica es que de lado y lado sigue haciendo lo mismo ok etcétera ok vamos a poner la información sería entonces poner esto en un espacio es el mismo bueno ahí venía lo malo es que o sea yo no tengo ahora mismo no tengo un boceto esa guía no iba no tengo un boceto que que me dé claridad con lo que voy a hacer estoy inventando encima de la computadora tal vez lo que no se deba hacerlo pero vamos a darle algunas otras variantes a este diseño algo que hice el otro día vamos a amarrarlo aquí vamos a hacer un cuadro de texto ok esos márgenes son para general pero yo puedo tener me conviene en este diseño otro otro margen más del doble o sea para que tenga casi una pulgada de lado y lado y puedo tenerlo incluso más centralizado se va a ver encajonadito sí pero también es un método depende del diseño que vaya a hacer por supuesto vamos a hacer esto aquí le voy a borrar en ese pedazo en ese pedazo ya le estoy dando como un poquito más de lucidez para destacarlo un poco me estoy trabajando en blanco y negro para siempre trabajar negativo y positivo ok ya en el momento de yo querer dar color yo sé que tengo que usar color fuerte color suave o colores ok puedo hacer esto también ya que vi esta idea me surgió mientras no va haciendo bocetos esas ideas van surgiendo cuando yo tengo la puerta antes de ustedes bajar en los pedazos me recuerdo si fue pero fue Mario cuando me están diseñando siempre tenemos un círculo tromático cerca para ver los colores los trastes fue Mario entonces pero tú debes tener una paleta de colores los swatches ahora esto como lo puse así incluso lo puedo poner que abarque un poco más no exageradamente porque va a molestar va a ser tan grande que se va a ver agigantado ¿está alineado ahí? no ahí sí ahí voy a coger esto de punto de ancla voy a llevar un poquito más para acá ok más o menos voy a romper un poquito vamos a convertir esto a figura porque ya expando en un momento puede tener más variedad de cosas entonces puedo hacer esto si es simétrica incluso esto me cabe ahí ve ya que se está viendo ya algo nice incluso puedo romper un poco ese exceso de simetría déjame alinear ahí siempre la alineación va a hacer que todo se vea más bonito más bonito más ordenado ahí rompí un poquito la simetría aunque no me gusta realmente como se ve el rompimiento de la simetría a menos que yo llevara algún elemento otro lado se ve mejor en el centro más o menos ya fíjense que estoy abarcando casi tres cuartos de la composición ahí por supuesto como antetítulo ¿qué es lo que te dijeron ahorita? chau 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 ¿Cuándo? ¿Qué fecha le vamos a poner? El 22 de diciembre. ¿Será verdad? El 23 de diciembre. Ok, déjame convertir a Outline. Exactamente. No voy a hacer cositas y dejé una aquí arriba. No voy a hacer que se les olvide. Lo mejor es que al final uno hace Command-A, Object y a todo el mundo. Digo, Type y a todo el mundo, Create Outline. Ya, me cuesta todo el mundo ahí. Bien, entonces, déjame hacer esto para... No. Quédé, like, a todo el texto. Ok, sí, sí. Ok, ya. Tiene la textura, no lo LED. Tiene la textura, no lo LED. Tiene la textura, no, Voila. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser igual? Ok, pues cómo va a ser igual? Tiene la textura, no, no. Ni la textura. ¿Cuándo va a ser igual? Tiene demasiado texto Va a depender también de lo que ustedes quieran hacer Pueden tener 22 de noviembre de 2019 Que para el caso es casi lo mismo Pueden tener con las conjunciones y preposiciones O sea con las separaciones de, del, etc O pueden tener 22, 11, 19 Ustedes eligen el tipo de diseño en ese caso Mientras sea entendible Pueden tener esto Entonces aquí tengo ya una estructura pie mondial Donde puedo hacer eso Porque hay un recuadro, hay un rectángulo Que me permite hacer las alineaciones correspondientes Que aquí tengo ITLA 7PM Vamos a ponerlo así para equilibrar Porque tengo un hoyo aquí Para equilibrar ese hoyo El ITLA Entonces Para acá Claro En ese caso puedo usar incluso el logo mismo del ITLA Que a ellos no les gusta que lo tengan así Pero es el lugar Incluso quitar el libro Como voy a decir ITLA Uno decide Pero para acá necesito algo que me equilibre eso O Buscar la forma De hacerlo así Si resulta más así En esta forma Entonces podría tener Otras formas de hacerlo A mi me agrada que sea cuadrado O Si no Siguen centralizando Miren que me cabe casi perfectamente En esa parte de la estructura pie mondial Y alineo Que puedo tener aquí Loco patrocinador Loco patrocinador Y sigo equilibrando Me quedo muy vacío arriba Pero Si podemos resolverlo Si ven que la estructura entonces Deja mucho espacio arriba Aunque esa parte compensa Entonces suben De forma de que Quede el mismo espacio aquí arriba Que aquí abajo Más o menos Todavía faltan cositas ahí ¿Verdad? ¿Ok? Sí Muy bien Vamos a ver otras cosas Ya esto Ya esto mismo Vamos a tratar de ponerlo Vamos a ver que otra opción tengo Gráfica Para trabajar mi Dreador Down Tenía mis puntos dorados Como quiera Yo necesito mis puntos dorados por aquí Para yo saber Donde están las interacciones Porque puede ser Que yo quiera trabajar con esto Y es válido Siempre se le Lo que no pueden hacer es esto Que me lo hicieron una vez Claro que no Pero incluso así Un poquito incómodo Que te tengan que hacer así Pero hay algunos Que trabajan Su estructura En diagonales Si no, no, ustedes saben que eso se puede Podemos hacer esto Si no, no tengo problema con tu guía Para tener una estructura Diagonal Necesitaría también O sea Ahí porque gire Pero mis puntos dorados Necesito localizarlos Siempre en el mismo lugar Y por supuesto Mis márgenes Porque el margen No me deja O me permite Ver cuando hay un espacio Más que otro Por ejemplo Ahí Y esto me permite Alinear justamente Con las guías Es decir Bueno Mis guías aquellas Me iban a hacer falta La de Flotar Para poder alinear De Forma Concreta Con Lo mejor es hacerlo Con Ángulos Uno va a ir a la angulación De elemento De transformación Y poner una angulación Ok Ahí están Ok Ahí Para Ciertas estructuras Entonces Si quieren En este caso Convendría aquí Que hay más espacio Y poner otros elementos Para acá Y hacer equilibrio Ok Si no le están Pero también Que se puede hacer Ahí hay dos estructuras Hay dos estructuras Una básica Ustedes pueden ver Está totalmente horizontal Y otra Estructura Que va en 45 grados Básica también O sea Dos estructuras Totalmente alineadas ¿Ve? O sea Combinadas Pero también Puedo hacer esto O sea Alinear esta Con la estructura Que está en diagonal Que coincida Y entonces Seguir trabajando Mi diseño En el mismo sentido Que va aquí Ok Puede esto Ok Ahí pierde Realmente la simetría Que tenía esto Un poquito Más dinámica No tan aburrida Sino un poco Más dinámica ¿Qué también puedo hacer? Yo bien ¿Qué también puedo hacer? Yo puedo combinar Con radiación Claro Se le va a complicar Un poquito ahí Pero si tienen la idea Es muy posible Nunca conviene Más de tres estructuras Y hay gente aquí Que meten cinco estructuras O sea Van a ver así La otra así La otra en círculo La otra Con un muar Una locura Una locura Ok Pero para ustedes Que están empezando Siempre lo mejor Es Buscar referencias Buscar ideas De diseños Con tipografía Y la referencia mayor De lo que por el momento Yo doy en mis clases Está aquí Fotográficamente Ok Está aquí Los diseños Que son de los mejores Que me han hecho Hay algunos Por ahí que tengo guardados Hay otro que lo regalé El Conte Hay otro que está En el aula 2B Que ustedes pueden ver Y buscar ideas Pensar Porque esto Estructuralmente Está muy bien hecho Ok Igualmente Tienen que preocuparse Por el color O sea Por las armonías De colores Recuerden Miren Hay una armonía Que usa colores Naranjas Y marrones O sepias O sea De la misma gama Junto con el negro Y el blanco En ese de ellas Aquí hay una gama De azules Con grises Ok Aquí hay una gama De naranjas Con azules Aquí hay una gama De amarillos Con azules Ok No más de ahí No tienen que ponerle Verde, amarillo, rojo Magenta Con ocre Una locura Una locura O sea No No es necesario Pensar Que voy a hacer Recuerden Que no pueden Utilizar Imagen O sea Ilustraciones Tienen que pensar Estructuralmente En que en vez Una foto De una guitarra O que es de jazz No La letra De jazz Letra En vez de imagen Pensar Un músico Estoy pensando Que está tocando No Letra La parte Que va a abarcar Eso en el cartel La que yo dije Michael Jackson Grande No Letra Es la que te abarca Todo Te domina Y automáticamente Que uno va a ver Tridors Town Es más grande Que esto Y el énfasis De los elementos Es que te va a llevar El orden de lectura Puede ser que te envieras Tridors Town Lift Concert 22 de noviembre A Mauricio Sánchez Presente Ok Es el orden Porque esto está muchísimo Más pequeño No es lo importante Y esto incluso No es tan importante Cuando ya tú estás Interesado Por el concepto Las informaciones Tú las vas a ir A buscar al paso Ok Bien Os invito a seguir Nuestro podcast Multimedia Pop A través de Spotify Google Podcast Apple Podcast Punto Vladimir Columna Freddy Vargas Walky Abreu Mario Disla Y su papá Werner Olmos También a través De Snack Radio Y únete a nuestras comunidades A través de Multimedia Pop Punto Com Y como dicen los youtubers Suscríbete Activa la campanita Para recibir Notificaciones De nuevos videos Que te pueden interesar Déjame tu like O tu mensaje Y como dice el maestro En tus manos Encomiendo tu hate Un saludo En tus manos En tus manos Y como dice el maestro Y como dice el maestro